Siguiente ejercicio Si le dais aquí al más añadís una hoja y en esa hoja escribís estos datos Paro el vídeo y ahora en esto me tenéis que seguir ¿Vale? Pauso el vídeo Selecciono todos los datos Selecciono todos los datos No me miran No me miran Le doy a datos Una vez lo voy a hacer Datos Estadísticas Correlación He dicho que lo voy a hacer una vez Datos Estadísticas Correlación Menú datos Tres veces ya lo he tenido que decir Estadísticas Esta otra vez Lo voy a hacer otra vez Es imposible Uno Seleccionar Dos Menú datos Tres Al final de esta estadística Cuatro Correlación Cinco resultados en Aquí mismo Y le dais a aceptar Y ahora explico ¿Resultados en dónde? Donde sea Donde sea Si da igual Y ahora me explico Esto es Lengua Matemática Inglés Lengua Matemática Inglés Vamos a ver La relación La relación entre lengua y matemática Es casi uno ¿Por qué entre inglés y lengua es menos? Y entre matemática e inglés es menos Si la gente que estudia, estudia ¿Por qué no hay tanta relación con el inglés? Solo le tienes que ir a la celda Donde quieres poner los datos Y ha seleccionado más datos de la cuenta Los datos que tiene que seleccionar son estos Y ahora Le dais archivo Guardar como Le ponéis vuestro nombre Con relación Inhumano Y me mandáis ese archivo Y yo no explico más porque ya lo he explicado